Les decía que el azufre es el elemento que utilizamos en la vulcanización, ese azufre que hablamos como contaminante de los volcanes, hacemos una reacción de este caucho natural con azufre, que se llama justamente vulcanizado, y transformamos ese caucho natural que es semilíquido en este caucho que ahora va a resistir la abrasión del rodamiento sobre la falco o sobre la tierra, ¿cierto? Así que esa es la utilización tecnológica que le damos al caucho. El caucho natural se produce dentro de este árbol que les contaba a partir de un monómero llamado isopropeno, o isopreno, ¿sí? En realidad es el 2-metil-1,3-butadieno. Si ustedes ven la molécula de arriba, van a encontrarse con 4 átomos de carbono formando ese arquito, ¿sí? Y sobre uno de esos carbonos sale un metilo. Los demás son todos hidrógenos. Cuando ese isopropeno reacciona con otra molécula igual, los dobles enlaces se abren. Es decir que los carbonos que son sp2 cambian la hibridación, los extremos, todos los carbonos del extremo cambian la hibridación a sp3. Mientras que los dos centrales siguen siendo sp2 y van a formar ahora un doble enlace central. Miren, tengo esta situación. ¿Me entiendes? Ahí están los 5 carbonos del isopropeno. Entonces, este doble enlace se abre. Este doble enlace se abre y se forma solamente un doble enlace en el medio porque estos dos van a seguir siendo sp2. En cambio, estos se transforman en sp3. Y esta apertura hace que de aquí se una otro monómeno igualito, que también ha sufrido esta apertura del doble enlace. Entonces, se pega uno de acá, otro de acá, y empiezan a sumarse monómeros para formar una larga cadena, un hilo largo de isopropenos unidos ahora, que se llama caucho o 1,4-polisopropeno. 1,4-polisopropeno. Si estos metilos, o el doble enlace, que es este, están puestos todos del mismo lado respecto de la línea de unión, va a ser el llamado cis. Mientras que si hay un doble enlace para un lado y acá sigue el otro para el otro lado, este va a ser el transisopropeno. O sea que tengo dos posibilidades. Hacer el cis, todos los dobles enlaces del mismo lado, esto para allá, sería el cis, o alternados, que va a ser el trans. Los dos, tanto el cis como el trans, forman parte del caucho natural. Entonces, el caucho no es otra cosa que un polímero formado por ese isopropeno que ha abierto sus dobles enlaces para unirse en cadenas largos, hilos de carbono. Fíjense que ahora voy a tener una línea de carbono que es terriblemente larga, de varios miles de átomos. Muy bien, este va a ser el único polímero natural que vamos a ver. Nos vamos a dedicar a los sintéticos que tienen un uso en la industria, en la tecnología que nos interesa. Todos van a tener el mismo tipo de reacción. Miren, yo les voy a dejar de compartir para escribirles en la pizarra cuál es la base de todas estas reacciones que vamos a ver ahora. O por lo menos de una gran parte. El tema es esta molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? Si acá hay hidrógeno, por todos lados, es el eteno. O etileno. Así se llama. Este es el nombre YUPAC. Etileno es el nombre comercial. Y sobre el eteno, cuando exista una polimerización, lo que va a suceder es lo siguiente. Se rompe el doble enlace, entonces cada átomo de carbono ahora tiene la posibilidad de liberar un orbital híbrido, que ya deja de ser SP2, o sea, deja de ser plano, para transformarse en SP3. Ahora estos van a estar ya en el espacio, 109 grados. Y sobre estos dos orbitales que se abrieron, se van a empezar a unir otro igual a este. O sea, de acá del costado, voy a tener ahora otro átomo de carbono con hibridación SP3, que proviene de otro eteno. Lo mismo para acá. Acá estoy superponiendo porque se hacen enlaces de tipo sigma. ¿No es cierto? Carbono, carbono. Y acá vamos a tener los otros unidos. Entonces se forma un hilo de átomos de carbono larguísimo, formado solamente por carbono e hidrógeno. Solamente carbono e hidrógeno. Que le llamamos polietileno. Ahí lo tienen. Polietileno. Ahí está la representación en el plano. Podemos usar todos los hidrógenos puestos de a dos sobre cada carbono. Larguísimos hilos de carbono. Es un hidrocarburo. Fíjense ustedes que solamente tengo en el polietileno carbono e hidrógeno. Nada más. Un hidrocarburo. Nada más que polimerizado. Que son las bolsitas de polietileno. Nosotros las usamos para hacer eso. También de acuerdo a la densidad que tenga. Es decir, el número de hilos que se superponen. Porque es un material que va a ser absolutamente amorfo. No es un sólido. Sino que es amorfo. Los hilos se van enrollando y disponiéndose sobre la superficie formando una planchita. Es como un papel como un folio de polietileno. Después le daremos la forma, lo pegaremos, etcétera, para darle la forma definitiva. Pero recuerden que el polietileno es un hidrocarburo. Esa es la reacción de polimerización básica, la que vemos en el polietileno. No hay otros, como por ejemplo el propileno y qué de diferencia hay en el propileno. Que en vez de tener el eteno, uno de estos hidrógenos ha sido cambiado por un metilo. Y ahí tengo, acá había un doble enlace, ahí está en la pantalla, el propileno. Entonces, de nuevo, sobre el propileno se abren los dos y ahora me va a quedar un hilo de carbono y cada carbono de por medio va a aparecer un metilo. Acá voy a tener otro metilo. Es decir que ahora sigue siendo un hidrocarburo, pero en vez de tener un solo hilo central de átomos de carbono lineal, ahora voy a tener carbono de por medio una ramificación, no otra cosa que un metilo. Ahí está el polipileno. Lo único que hago yo es entre paréntesis colocar lo que se va a repetir en la cadena. En el caso, bueno, perdón, el polipileno se puede utilizar para hacer daños, por ejemplo, y mucho más resistente ya en cuanto a la dureza que tiene, se hacen estructuras más espesas, más de mayor altura, digamos, y al tener otra resistencia se lo usa en otras aplicaciones, ¿no es cierto? El polipileno. Si en vez de tener un metilo acá fuese un cloro, a ver, cloro, fíjense que siempre estoy usando la misma estructura, ¿sí? Si en vez de ser metilo el sustituyente fuese un cloro, tendríamos el policloruro de vinilo, polivinil cloruro, así se llama en inglés, polivinil cloruro, el famoso PVC, el monómero se llama cloruro de vinilo, o monocloro etileno sería el nombre, ¿no? Monocloro etileno o cloruro de vinilo. Y el cloruro de vinilo produce el polímero que se llama policloruro de vinilo PC. Ya saben también que se utiliza en cañerías, se hacen caños para la conducción de agua, etc. ¿Profe? Sí. En todo eso, no sé si escuché mal yo, pero en los monómeros cuando se abren fueron los polímeros, ¿no? Se van a unir. Y cuando se abren quiere decir que pasa a tener SP3, ¿sí, usted? Sí, señor. Que cuando tienen el doble enlace, al tener el doble enlace tienen que tener hibridación SP2. Pero al abrirse cambia su hibridación a SP3. Para poder hacer ahora los cuatro enlaces que tiene cada carbono. Fíjate que cada carbono acá tiene cuatro enlaces, ¿no es cierto? Para tener cuatro enlaces debe tener hibridación SP3. Antes tenían un doble enlace y dos enlaces más. Es decir, hibridación SP2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Digamos. A ver, ¿ha sentido hablar del poliestireno? No, profe. ¿Y del poliestireno expandido? Bueno. Si yo les doy el nombre comercial, van a decir, ah, eso era. El poliestireno expandido se lo conoce como Telgopor. Una marca comercial. Telgopor es una marca comercial. Tímicamente es poliestireno expandido. Un polímero que se lo insufla para que quede formando esas bolitas tan livianitas que forman el poliestireno que después se las pegaban una con otra a esas bolitas de acuerdo al tamaño que tengan, ¿no es cierto? Y forman planchas. Planchas de gran longitud o de espesor pero muy livianas porque son de bajísima densidad. Tienen una determinada resistencia entonces se las puede usar para hacer cajas para evitar golpes porque como se van a tener una plasticidad muy grande o elasticidad muy grande entonces resisten deformaciones y evitan las roturas del material que podamos proteger con el poliestireno. Pero la pregunta es observando el poliestireno ¿cuál será el monómero para fabricar el poliestireno? Así como yo les he puesto que para el polietileno es el etileno el polipropileno es el propileno y para el cloro de vinilo es el cloruro de vinilo ¿cuál será el monómero para el poliestireno? Obviamente el nombre va a ser estireno. ¿cómo es la molécula del estireno? ¿cuál es común tiene esta estructura con la que hemos estado viendo antes? Fíjense cada carbono tiene dos hidrógenos ¿sí? el primer carbono del polímero ahí en el poliestireno hay un carbono con dos hidrógenos y el del lado es un carbono con un hidrógeno y el otro ¿qué es? el benzeno el benzeno es decir que voy a tener en vez de tener un cloruro acá ¿sí? en vez de ser un cloruro ahora va a ser un benzeno en vez de ser un cloro acá será un benzeno etcétera así acá también lo mismo ¿no es cierto? otro benzeno quiere decir que lo único que está cambiando en la molécula del monómero es un sustituyente de esos cuatro hidrógenos que tiene la molécula que cambio uno de esos hidrógenos por otra otra este otro radical si es un metilo será el propileno si es un cloro será el vinilo o monocloro de vinilo y si es un benzeno va a ser el estireno y con el estireno vamos a poder fabricar el poliestireno miren otro más que es conocido ¿sí? el tetrafluoretileno me da como producto el teflón saben lo que es el teflón ¿no es cierto? ¿para qué lo usamos el teflón? eso es que van en los cañitos cuando ponen una rosca o algo así exactamente como sella rosca ¿no es cierto? sella rosca en 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 cinta viene una cinta de teflón que uno lo enrolla y al poner este el el macho sobre esa hembra que hemos encintado el teflón sella todo el espacio que puede haber entre las dos roscas macho y hembra para que no haya pérdida por ahí se usa mucho en agua también se puede usar cáñamo se puede usar un sella rosca que viene comercial que es una pasta endurece cuando le ponemos la rosca eso se usa más para gas pero el teflón se usa mucho en la en la cañería de agua ¿cómo será el monómero? ¿cómo será el tetrafluor etileno? ¿qué creen ustedes que cambia en la molécula? miren se llama tetrafluor etileno ¿cómo era el etileno? fíjense en la primera molécula en el etileno son dos átomos de carbono con cuatro hidrógenos y ahora se llama tetrafluor ¿qué ha pasado con esos cuatro hidrógenos? el monómero tiene cuatro flúor es decir todos los hidrógenos han sido cambiados por átomos de flúor este es el teflón un largo hilo de carbono en donde todos sus sustituyentes ahora son flúor tetrafluor etileno es el monómero esto cuando tengo el doble enlace el tetrafluor etileno y que al abrirse ese doble enlace empieza a formar esa cadenita larga del teflón se dan cuenta que todos estos compuestos tienen exactamente la misma reacción química en donde lo único que estoy cambiando en el monómero es un sustituyente de los cuatro que tiene o los cuatro en el caso del teflón ¿sí? ¿puedes repetir profe? ¿sí? todos estos polímeros sintéticos que acabamos de ver el polietileno el polipropileno el policloro el poliestileno el teflón tienen la misma reacción química de adición el producto tiene todos los átomos del reactivo acá no se perdió nada y tiene el mismo monómero de base es el etileno o un una molécula en donde sobre el etileno se ha cambiado uno o varios de sus sustituyentes es decir cambiamos hidrógeno por otro radical y es el metilo será el polipropileno si cambiamos sobre el etileno será el propileno si en vez de metilo le ponemos un cloro será el cluro de vinilo si en vez de cloro le ponemos un benceno será el poliestileno si le cambiamos los cuatro hidrógenos por cuatro flúor será el flúor etc etc esos son los monómeros la reacción química es la misma la apertura de un doble enlace lo único que está cambiando es el monómero va a tener obviamente incidencia en el resultado de acuerdo al sustituyente que yo tenga sobre el etileno va a ser el polímero que obtenga bien profes esos son hasta acá los polímeros sintéticos de adición fíjense que tengo un solo producto no hay dos productos es uno solo el que yo tengo en cambio en lo de condensación casi hay un segundo producto miren hay dos reactivos y dos productos uno de ellos es agua es decir que tengo un sub producto en la condensación tengo un sub producto de algo que es pequeñito por ejemplo la molécula de agua y yo voy a dejar de compartir esto para que lo hagamos en la pizarra a la reacción para que ustedes puedan ver cómo es la reacción de condensación teníamos ahí recién ya lo vamos a ver dos sustancias que tienen una particularidad muy especial una de ellas es una diamina es decir tengo seis átomos de carbono y en el carbono uno y en el carbono seis dos grupos amino vamos a graficarlo así uno dos tres cuatro cinco seis en cada angulito hay un carbono y acá tengo un grupo amino HH y acá un grupo amino HH esta se llama hexametilendiamina ¿sí? hexametilendiamina el nombre comercial y a esta diamina que son dos aminas sobre los seis átomos de carbono va a aparecer un diácido a ver acá he dibujado un grupo carboxil un carbono dos tres cuatro cinco seis acá voy a tener el otro carbono que también es carboxil es un diácido ¿sí? el ácido hexanodioico ácido hexanodioico cuando tengo estas dos sustancias nosotros ya hemos visto en la formación de los ésteres que reaccionaba un alcohol con un ácido hexanodioico en la formación de los éteres reaccionaban dos alcoholes en la formación de los anidridos de ácido reaccionaban dos ácidos acá yo tengo un ácido y una amina y cuando reaccionaba un ácido con una amina se formaba una amida amida el producto que yo voy a obtener es una amina y como se obtiene esa amina pues este hidrógeno del amino con el oxidrilo del ácido van a formar agua y de acá se desprende el agua y ahora se une este nitrógeno con este carbón y aquí está la formación del grupo funcional que llamamos amida amida ¿se acuerdan? un carbono carboxílico y al lado un grupo amino se llama amina y lo mismo va a suceder acá con otra diamina y acá con otro diácido es decir que acá se puede prolongar esta cadena y acá se puede prolongar esta cadena por lo tanto voy a tener una cadena larguísima donde va a haber fuentes de nitrógeno cada tanto en la cadena cada 6 átomos de carbono va a aparecer un nitrógeno a seguir la cadena esto esta sustancia a ver lo vamos a compartir de nuevo para que la puedan ver ahí está el 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 sanodioico se llama ácido adípico es el nombre biológico que tiene ácido adípico y la hexametilendiamina es esta que tiene 6 átomos de carbono y 2 aminos se unen entre los dos y ahí en el centro van a ver el grupo amida esto tiene el nombre genérico el producto tiene el nombre genérico de poliamida ¿ha sentido nombrar la poliamida? no profe no nunca en el sentido de la poliamida bueno la poliamida ha sido un invento de mediados del siglo pasado o tal vez un poquito más adelante en los años 70 60 70 que es una una fibra sintética que se la usa para la producción de vestir pero la prenda de vestir que tiene poliamida fíjense el nombre comercial abajo nilón 66 nylon le decimos nosotros al nilón 66 ahí si lo conozco porque porque le ponemos el número 66 que son 6 átomos de carbono de cada uno de los reactivos que hemos usado de ahí es 66 y el nilón o nylon se utilizaba para las prendas de vestir pero las prendas eran de plástico era una camisa de plástico tenen mucho cuidado al plancharla porque se arrugaban todos se hacía pedazos el nilón uno las lavaba y las colgaba en la soga y salían planchaditas no había necesidad siquiera de lanzarle la plancha había una marca muy conocida que se llamaban labilisto es decir lavaban y estaban listas para usarla cuando se secaban porque no había necesidad de la plancha camisa no apta para la rioja nosotros acá en la rioja necesitamos prendas que sean de algodón el calor que hace nosotros transpiramos y el algodón por lo menos absorbe el agua en cambio esas camisas no absorbían nada de agua andábamos reando de transpiración porque era una camisa plástica para algunos lugares si tiene mucho uso el nylon en prendas de plástico en prendas de vestir en cambio en otros lugares no son muy aceptadas que digamos ese es el famoso nylon otro polímero es el dacrón también se utiliza en la fabricación de prendas de vestir el dacrón está formado ahora por la polimerización de dos dialcoles fíjense que perdón de un diácido y un dialcohol el diácido está hecho sobre un benzeno ahí tengo el benzodioico en cambio el dialcohol es sobre el etanodión dos átomos de carbono con dos oxidrilos y entre un ácido y un alcohol se van a condensar para formar un éster éster por lo tanto el dacrón es un poliéster ¿han sentido nombrar al poliéster? también se utilizan las prendas de vestir ¿cierto? estas prendas de vestir son con poliéster bueno cuando fuimos nosotros a la usina de industria nos mostraban el poliéster como venía nos dijeron que era artificial en cambio el algodón es más natural exactamente el algodón es natural el poliéster viene de acá de esta acción química de polimerización en el caso de usar el benzodioico y el etanodiol obtenemos el dacrón así se llama este poliéster dacrón bueno otro muy utilizado es el neopreno acá tienen una serie de reacciones a donde a partir del carbonato de calcio miren es una sustancia inorgánica el carbonato de calcio es la piedra caliza ¿no es cierto? con carbono formamos en primer lugar el carburo de calcio ese carburo de calcio en el agua me va a dar el acetileno el que usamos es un gas usamos en la soldadura autógena ya hemos hablado del acetileno pero si a ese acetileno le ponemos un catalizador vamos a formar sustancias intermedias que junto con cloro con el ácido clorhídrico van a formar lo que llamamos cloropeno ahí está mal escrito dice cloropeno es cloropreno el cloropreno son tres átomos de carbono con un doble enlace y un cloro en el carbono central que con radicales metilenos y con polimerizadores forman lo que llamamos neopreno neopreno ¿no es sentido nombrar al neopreno? o neoprene ¿en dónde lo usamos el neopreno? puede ser para las camperas impermeables exactamente o para los trajes de los buzos el neopreno se utiliza mucho en ese traje que usan los buzos o por ejemplo para hacer surf en los mares que son muy helados porque el neopreno lo que tiene es un aislante es un aislante térmico entonces se lo utiliza tanto como repelente del agua no deja pasar el agua y es un aislante térmico lo usan obviamente imagínense ustedes quién han inventado el neopreno ¿de dónde salió? bueno son tecnologías de la industria bélica para los soldados para que puedan plear en lugares más inóspitos de noche llevan un traje de neopreno entonces no sufren hipotermia se pueden tirar al agua y no les va a pasar nada etcétera etcétera bueno pero esa es otra otra historia ¿no? una serie de reacciones químicas para lograr el neopreno un poco más complejo y por último el silicón acá ya la cadena fíjense ustedes ya no es de carbono sino que tiene un átomo de silicio central y se forma un éter porque son dos oxidrilos dos alcoholes sobre el silicio ¿no es cierto? sería un poliéter entre comillas porque no es de carbono pero lo que se obtiene ahí es el silicón ¿a qué se usa el silicón? sería la silicona ¿no? sí señor se usa como embellecedores para la limpieza absorben partículas etcétera sí para pegar cosas también como aislante como juntas de mosaico para pegar etcétera etcétera hay muchísimo uso que se le da al silicón profe ¿por qué ahí el silicio lo ponen en el centro? que la cadena a ver ¿en qué posición tiene el silicio en la tabla periódica? está ahí entre los metaloides ¿no? metal no metal ¿en qué grupo está? fíjate en busca la tabla periódica creo que era el grupo 4A 4B 4A 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 ¿debajo de quién? del carbono y del carbono tiene la misma propiedad el silicio también tiene la propiedad de poder promocionar un electrón y de hacer esta suerte de transformación que veíamos en el carbono para obtener vitales híbridos nada más que el silicio al ser más grande que el carbono tiene impedimento en la longitud de la cadena el silicio puede formar cadenas de 4 5 átomos y de ahí se corta no sigue más porque hay impedimentos estricos se tienen que poner muy juntos los átomos entonces las repulsiones son grandes y se rompen las cadenas cosa que no le pasa al carbono porque al ser más pequeño puede formar cadenas larguísimas y el silicio tener la misma propiedad del carbono puede dentro de una cadena carbonada intercambiar un carbono por un silicio y no va a pasar nada y eso es lo que se hace acá en el silicón la cadena no es totalmente carbonada sino que de una cadena de 3 átomos el del medio es de silicio los otros 2 son carbono pero como tienen la misma propiedad pueden formar esa cadena se dan cuenta que lo hacemos con átomos del mismo grupo es decir aquellos que tienen las mismas propiedades verticales del grupo al cual pertenecen no se hace con cualquier átomo sino con aquellos que tienen las propiedades semejantes dadas por la ubicación en la tabla periódica no está hecha de casualidad en la tabla periódica ¿entienden Joaquín? Joaquín creo que sos vos que me preguntan si profe muy bien miren todos los polímeros que conocemos conocemos su utilización y acabamos de ver como los producimos químicamente ¿no? las reacciones de polimerización bueno acá se terminó nuestro año de cursado de química vamos a ahí están en la en la pantalla al final de la presentación las fuentes los lugares en donde se ha consultado toda la bibliografía que hemos usado acá que la pueden tener ustedes para que la consulten también